Bueno y ahora sí lo que estaban esperando, la bellísima Gabriela Herrera deja atrás las polémicas, deja atrás los bailes y nos abre su corazón para ayudar un caso social en cuanto a la cámara ayuda. La talentosa Gabriela Herrera se pone nuestra camiseta para verla como nunca antes, ayudando a quien más lo necesita. Hoy Gabriela se convertirá en el ángel de Adriel, un talentoso niño rapero que canta en las calles de Gamarra para ayudar a su familia. Como no tuviste en casa, tuve que irme a trabajar, pero quien carajo le da trabajo, menor de edad, tú la dejas, te voy, padre, para aprender a ser. Y es que cuando la cámara ayuda, cosas maravillosas pueden ocurrir. Y hoy en el sexto día, no te pierdas esta conmovedora historia. Su lírica e improvisación a ritmo de hip hop, junta de sol en sol para ayudar a su familia. Tú vas a cantar allá a Gamarra, tengo entendido, porque de esa forma también tú apoyas aquí en tu casa, ¿no? Claro, claro, a mi papá. ¿Qué hace tu papá? ¿Qué es lo que hace? Vende scooters o también de cobrador o también a ropa se le dedica. O sea, tu papá hace lo que sea por poder mantenerlos a ustedes. Exacto. ¿Qué haces tú con la platita que tú juntas ahí en Gamarra cuando cantas? O sea, una parte de mi papá, algunas de mis copias, o si es que nos falta así lápiz o colores o cuadernos, ¿no? ¿Con ese dinero tú...? Lo compro. Tú me dices, ¿cuántas horas es que cantas en Gamarra tú? Cinco, cuatro, hasta tres, pues. Digamos, un buen día, ¿cuánto es lo que tú puedes llegar a recaudar? Lo máximo hasta cuarenta, pues. ¿Cuarenta, no? De cuarenta no pades, que a veces la gente te apoya, algunos no... Pero hay días que no sacas, digamos, casi nada también. Exacto. Pero un hecho marcó la vida de Adriel y su familia, cambiándola por completo. Mi madre me abandonó desde los seis años. ¿Tú tienes ahorita...? Doce. Yo te veo que estás derramando unas lagrimitas. ¿Por qué...? ¿Por qué estás llorando? No sé, a palabras, ¿qué está diciendo? Son muy... ¿Por tu papá? Sí, mayormente. En la historia siempre el padre abandona, pero en esta historia fue... Al revés. No, no tan... ¿qué digamos? A su corta edad, Adriel ya conoce el dolor más intenso que ningún niño debería pasar. No tener a su madre al lado. Pero no porque la vida se la arrebató, sino porque ella decidió irse y abandonarlo. ¿Por qué cantas esa canción? Porque me recuerda a mi madre, ¿no? Que me abandonó. Y eso a ti te ha afectado mucho, digamos. Sí. ¿Por eso cantas esa canción? Sí. Ya dice así. Es que tú eres un farsante, título de madre, te quedas grande, te machaste de mi vida dejando suela a mi padre. Yo siempre pregunté por ti, mi padre lo callaba, me decía, tú estás pequeño y no entendías nada. Pero ¿quién carajo le da trabajo? Menor de edad. Para mí, un boxeador, él nunca soltó las guantes, ya no quise enamorar desde que tú la dejaste, voy a decir, mi padre para aprender a salir. Y así, mientras Adriel, el raperito de Gamarra, rimaba frases e intentaba ganarse unos soles, mientras la gente totalmente indiferente pasaba por su lado ignorándolo, no imaginaba lo que vendría a continuación con la llegada de Gabriela. Ahí creo que lo escucho, ¿ah? Allá está, allá está, ahí está, ahí está en pleno trabajo. ¡Epa! Súper talentoso. Él es el niño al que hoy día tú con esta camarita vas a ayudar. ¡Adriel! Te dije, amigo, que regresaba. Mira con quién he venido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿También? Ahí en el programa. Oye, de verdad déjame decirte qué talentoso que eres. Me pongo así, eh, eh, eh. Adriel, te emocionó que está aquí. Está así, está así, vamos, vamos. Vamos a llenar esa latita porque la llenamos. O sea, yo hago que la gente llene la lata como sea. No te preocupes. Me pongo a bailar acá lo que tú quieras para que llene la latita. Ya, pa! ¡Un perfil! ¡Uy! ¡Un perfil! ¡Ah! ¡H mando a la gente mucho! ¡Me están amontonando! ¡Muchas gracias que me estén colaborando! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡No, mi amor! ¡No, gracias! ¡Gracias a todos! ¡No me da la foto! ¡Toma una foto! ¡Ahí, ahí, ahí, a ver. Tiene 20, 30. No solo, pues sea para los dos. Está bien, tío, está bien, está bien, tío, está bien. Por supuesto, claro que sí. ¡Este pelo la asistencia! ¡No me ganes! ¡Ni en el gran show, la cuñada! Quería que tú ganes, ¿por qué no ganaste? No, es cosa de la vida. Ay, ganó la otra chica, pero bien, muy bien bailaste. Gracias. ¿Eres fan tú de Gabriela? Sí, soy su fan de Gabriela. ¡Ay, vengan cómo baila! ¡Me encanta! ¡Un pasito, ven un pasito! ¡Eso, un pibín! ¡Cállate, un pibín! ¡No, no, no! Sin duda, la presencia de Gabriela motivó a Adel, pero también a las personas que de sol en sol llenaron de ilusión y sonrisa el rostro del pequeño raperito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yay! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Llamó a Adel! ¡Ay, bien! ¡Está pesado, ah! Está pesadita, está pesadita. No, no, no. ¡Acá hay más! ¡Ay! ENCANTADÍSIMA DE APOYARTE, QUE SIGAN LOS ÉXITAS Y TE DESEO LO MEJOR. ¿ÉL TIENE ESE SUEÑO, NO? CLARO, PUES. ¿QUÉ ES SU SUEÑO? NO SER CANTANTE ASÍ NO SI QUIERES UN FUTURO MÁS GRANDE. Y LO PUEDES LOGRAR, ¿SABES POR QUÉ? PORQUE TIENE LA FUERZA SOBRE TODO LA GARRA DE QUERER SALIR ADELANTE. NUNCA DEJES TUS SUEÑOS, ESO SÍ, TUS SUEÑOS SON LÍMITES Y TÚ LO QUIERES PONER, SUEÑOS A TÚ QUIERES. ASÍ ES ADRIEL, COMO DICE UNA CANCIÓN, QUÉ LINDO QUE ES SOÑAR. SOÑAR NO CUESTA NADA, SOÑAR Y NADA MÁS CON LOS OJOS ABIERTOS. PORQUE TAL VEZ HOY, ALGUNOS DE TUS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD. NADA MÁS CON LOS OJOS NEÎ MARAZOS, ES EL SOÑO, ES EL SOÑO. 1 SOÑAR NEHAS MACÁN amistades, el mineral es de mí, si un día me agarras, mi trompo no me quita el humildad, porque ese es el primer paso en esta vida, pa' trompar, lo que hiciste caída, ya que conté pe fracaso, siempre caminaré, agarrado de tu brazo, yo siempre den claro lo que digo, lo que soy, que me llevo presente, de un día vengo, a donde voy, y si uno busca mi vida, vente, presta mi zapato, pa' que tú puedas vivir, mi futuro y mi presente, hay dos cosas en la vida, que no pienso tolerar, el amor y la amistad, no se pueden mendigar, por eso caminas solo, y solo voy a llegar hasta tu sombra, te abandona cuando hay oscuridad. ¡Adriel Córdoba! ¿Qué tal, Adriel? ¿Cómo estás, Adriel? Mucho gusto, bienvenido. Sí, buenas tardes, señorita Mónica. Oye, tú eres muy talentoso, Adriel. ¿Cómo así has empezado a rapear? Bueno, mayormente, a mí me gustaba la música, desde que tenía 10 años, y de ahí comencé. ¿Y has hecho esto de las batallas y eso? No, aún no mucho. ¿Pero te gustaría? Ah, claro, obviamente. ¿Y qué es lo que quieres hacer cuando estés un poquito, ve un poquito más acá, Adrielcito, cuando estés más grande, ahora tienes solo 12 años, ¿a qué te gustaría dedicar? Bueno, mayormente, cuando quieras ser grande, quisiera ser un gran cantante, que me conozca casi todo el mundo, y todas esas cosas, para mí sería todo un sueño. Para ti sería todo un sueño, los sueños siempre se pueden lograr, solo que uno hay que trabajar mucho por los sueños. Cuéntame un poquito, tu familia, tu papá, tu mamá, ¿qué dice? Mayormente, mi papá, con la decisión que yo tengo, está más alegre, pero mi mamá, ¿qué...? ¿Tu mamá, qué dice? ¿Estudia? Eh, sí, sí, mayormente. Pero hoy tenemos una buena noticia para tu mamá y para ti, porque vas a poder hacerlo feliz a los dos, porque tu mamá quiere que estudies, tu papá quiere que seas artista, y tú quieres ser una superestrella, pero para ser una superestrella hay que prepararse mucho, el talento ayuda, pero también hay que cultivarlo, por eso tenemos a alguien que te quiere decir algo. Vamos a ver, escúchalo. Hola Adrielito, soy Yoel Zeta, director general de Zeta Talleres, y tengo el agrado de ofrecerte una beca integral para nuestros talleres de iniciación actoral en verano, así que empezamos el 9 de enero, estás totalmente invitado. Te esperamos en Zeta Talleres. ¡Ah, ahí está la beca! Gracias a mi amigo Yoel Zeta, para que, mira, en vacaciones tu mamá estés feliz porque estás estudiando, tú logres, poco a poco vayas cultivándote y te conviertas en una gran estrella, porque todos los sueños se cumplan. ¿Sí? ¿Qué te parece el regalo? Me parece muy bien y también le quería agradecer por la oportunidad que me está dando y todo eso. No, imagínate, acá nosotros, Adriel, estamos felices de tenerte porque hay muchos niños en nuestro país que sueñan, pero son muy poquitos los que se atreven a decir, yo quiero esto y voy por eso, por eso te queremos ayudar. Gracias por estar con nosotros, Adriel. Toda la suerte del mundo en ese taller, que Dios te ayude y veo que tu papá por ahí está contigo, acompañándote y celebrandote. ¿Qué le quisieras decir a otros niños como tú que también sueñan? Bueno, yo le quisiera... Yo le quisiera decir a los demás niños que nunca se rinden, que si es que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación pueden lograr todo lo que se proponga. Bueno, siempre estudiando, obviamente. ¡Ah, muy bien! Entonces ya le hace caso a la mamá, muchas gracias. Lo aplaudimos a Adriel Córdoba, el niño rapero de Santa Anita. Y agradecemos de manera muy especial a la gran Gabriela Herrera, que nos ayudó para también colaborar con Adriel. Y ahora sí, en...